La obesidad amenaza la vida de millones de americanos en el mundo, pero según recientes estudios, los latinos corren un mayor riesgo. Las alemantes cifras demuestran que uno de cada cuatro niños hispanos sufre de sobrepeso. Algunos médicos opinan que la obesidad y el sobrepeso se pueden combatir. Por esto, el Instituto Nacional de Niños Latinos, junto con la compañía Kraft, han creado una campaña llamada Salsa, Sabor y Salud, que busca ayudar a las familias latinas inculcando la necesidad de una dieta balanceada y de la actividad física. El programa es un currículo que se puede utilizar con compañías comunitarias, con organizaciones comunitarias, y ellos enseñan a las familias juntas acerca de las comidas que comen día en día. El programa promueve cuatro conceptos fundamentales. Comer comidas de los cinco grupos alimenticios, comer porciones pequeñas, mantener actividad física diaria y adoptar pequeños pasos para lograr el éxito.